Bueno, don presidente, ¿cómo va la feria? ¿Cómo ha respondido la gente, el comercio local? ¿Cómo se ha proyectado con este nuevo formato de feria que está logrando este gobierno municipal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Antes que nada, saludo a Diario de Chiapas. Pues bueno, tenemos una feria con una gran afluencia de visitantes. El día de ayer, más que nada, tuvimos más de 8 mil personas en el municipio que llegaron a ver a Diario de los Acosta. O sea, eso trajo y conllevó a una rama económica muy fuerte para todo el comercio local. Quiero comentarte que el 70% de los negocios de la feria son de gente local y que nosotros como gobierno no les cobramos ni un solo centavo para poder poner su negocio. Esa es parte de las acciones que estamos haciendo como gobierno para la reactivación económica local.